Muy buenas tardes amigos de La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a tener el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ayer mandó un comunicado, donde le pedía al Estado peruano que suspendiera la liberación del expresidente Alberto Fujimori y que, bueno, esta decisión ya había sido ratificada hace unos días por el Tribunal Constitucional. Ojo, la decisión se da en base también en uno de los argumentos que es parte de la decisión presidencial, dar esta gracia, este indulto humanitario a una persona que ya tiene una avanzada edad y que tiene una enfermedad avanzada. Entonces, esta suspensión de la liberación ha traído a colación que mañana a la una de la tarde, o mejor dicho, la Corte Interamericana va a estar evaluando este tema y va a exponer los argumentos que crea conveniente. Estamos conectados con César Nakazaki, abogado de Alberto Fujimori, para analizar este tema y que nos cuente cómo ha tomado la familia Fujimori esta decisión. ¿Cómo está, doctor Nakazaki? Buenos días, gracias por la invitación. Cuéntenos un poco cómo ha tomado la decisión la familia Fujimori ante esta suspensión de la liberación del expresidente. ¿Era previsible un pronunciamiento? ¿Una petición? ¿Una petición? ¿Aló? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, lo estoy escuchando. Hubo unos problemas de audio, no se lo escuchaba bien al inicio, pero lo estamos escuchando. Correcto. Entonces decía que se esperaba una decisión de la Corte Interamericana porque ya a través de la prensa nos habíamos enterado que los familiares de las víctimas, a través de sus abogados, habían pedido una medida provisional, que así se denomina a nivel de la Corte. El día de ayer se ha comunicado pidiendo que no se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional hasta la sesión del día de mañana en la tarde, en la cual se va a decidir si se mantienen o no las medidas cautelares. Ahora, esta es una medida provisional, pero también se puede entender que es una medida cautelar. ¿Cuál es la diferencia? No existe diferencia salvo de denominación. A nivel del derecho en general se llama medida cautelar, pero a nivel del procedimiento de la Corte Interamericana ha preferido el término provisional a cautelar, pero el propósito es el mismo, que la sentencia del TC no se ejecute hasta el día de mañana, que se ha programado, recibe examinar si deben haber o no cautelares o medidas provisionales, dado a que le acabamos de informar a la Corte que ya el Perú adoptó dos, una comparecencia con restricciones, un impedimento de salida del país por 18 meses. Entonces, si a eso se suma la edad y el estado o el cuadro clínico actual de Alberto Fujimori, entendemos que las medidas adoptadas para el Perú tranquilamente garantizan su presencia hasta finalmente el día miércoles 6, donde se va a decidir cuál es el análisis que hará la Corte Interamericana respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional. Muchos juristas y constitucionalistas han criticado esta decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque dicen que tiene un sesgo ideológico. ¿Es así para usted? Hace años se viene criticando a la OEA, no solo a la Comisión y a la Corte, sino a la OEA, al sistema interamericano se le viene cuestionando porque no ha sabido solucionar las crisis humanitarias de Venezuela, Nicaragua, y a nivel de Comisión y Corte se habla de un sesgo político en muchos de sus integrantes. Recuerdo la primera vez que asistí a la Corte, los miembros de la Corte me preguntaron por qué Colombia defiende literalmente con uñas y dientes su política antiterrorista y ustedes nunca la defienden, siempre se allanan. Entonces hay una serie de críticas que han llevado a que incluso países como Argentina de un desarrollo muy importante, superior al nuestro incluso, haya decidido no acatar muchas sentencias de la Corte Interamericana porque entiende que no responden al derecho internacional. Usted mañana se va a presentar en esta sesión, ha pedido como defensa de Alberto Fujimori poder tomar la palabra para hacer este descargo. Y otra cosa, Keiko Fujimori le ha pedido al Estado peruano que no acate la decisión de la Corte Interamericana y de hacer lo contrario, es decir, de acatar la medida, responsabiliza al gobierno de Pedro Castillo de lo que pueda pasar con la enfermedad de su padre. Respecto a la primera parte es una gran pregunta. Una de las críticas principales ya al proceso de la Corte Interamericana es que el proceso de la Corte Interamericana solo reconoce como partes a la comisión, que es la fiscal. Escucha a las víctimas, que es correcto. Escucha al Estado demandado, pero a las personas de carne y hueso que son afectadas con las decisiones de la Corte Interamericana nunca las escucha, sin tener ninguna justificación, porque el mismo pacto de San José de Costa Rica consagra el derecho a ser escuchado antes de ser sentenciado. Hemos logrado que la Corte nos acepte como amicus curie. Ante de ayer presentamos un informe explicando por qué no deberían dictarse las medidas cautelares. En la decisión de la Corte el día de ayer nos reconoce la calidad de amicus curie, de un técnico que da opiniones legales en este caso, pero hoy día justo me agarran preparando el escrito donde estamos pidiendo que nos dejen participar, porque si el gobierno ha renunciado a su misión de defender a la sentencia y lo hace de manera fraudulenta, porque el gobierno se va a allanar sin duda a los a los pedidos de la Comisión Interamericana y de las víctimas, pero no lo va a hacer por una convicción de defensa de derechos humanos, sino porque ante la opinión pública quiere cambiar la imagen de sospechosos de actos de corrupción por pseudo defensores de derechos humanos. Entonces lo que le estamos pidiendo a la Corte es si el allanamiento del Estado es fraudulento por motivos espurios, se justifica doblemente escuchar a la defensa de la persona que finalmente será afectada con la decisión. Me faltó que me responda la segunda pregunta respecto al pedido de Keiko Fujimori. Keiko como familia es la responsable de la salud de su padre y por tanto está en una línea no solo moral, sino legalmente correcta, porque recordemos que el Tribunal Constitucional en dos sentencias ha declarado inconstitucional el sistema penitenciario porque no le garantiza la salud a ningún preso. Entonces, en cualquier establecimiento penitenciario del Perú, incluyendo el penal de barbarío, si una persona muere porque estando enferma sigue en la cárcel cuando no lo debería estar, entonces no solo va a haber una responsabilidad moral, sino legal para el gobierno. Así que lo que pide Keiko desde el sentimiento y desde la ley es correcto. Doctor Nakazaki, hay una premisa que se da en el derecho internacional y en el derecho de todos, todas las personas, que es que se tiene que evaluar la dignidad humana y el derecho a la dignidad humana es para todos y así lo dicen diversas personalidades especialistas en el derecho. ¿Esto es así? Doctor Nakazaki, ¿me escucha? Escuché que me estabas preguntando sobre la dignidad humana como principio, como derecho, pero no terminé de escuchar la pregunta. Ya. Si esto es de verdad así, ¿la dignidad humana es un derecho para todos los ciudadanos? ¿No solamente para unos cuantos? Es correcto. El derecho internacional o si prefieres el derecho de los derechos humanos ha creado varias cosas buenas. Los delitos internacionales, lesa humanidad, guerra, para que sean perseguidos, ha creado la prohibición de impunidad para que las víctimas tengan derecho a una investigación, a saber qué pasó con sus seres queridos, pero también ha creado la prohibición de penas que impliquen tortura, que son las penas inhumanas, crueles o degradantes. las víctimas. Las víctimas tienen derecho a que haya un culpable y vaya a la cárcel. Sí. Tienen derecho a que una pena inhumana, una persona que sufre de Alzheimer, una persona que sufre de psicosis, sigue en la cárcel hasta el último día porque cometió un delito. No, no tienen derecho las víctimas a eso y el derecho internacional lo que exige es que las penas inhumanas, crueles o degradantes acaben. Por eso es el indulto humanitario que se diferencia del indulto ordinario. El indulto ordinario sí es una reminiscencia del rey que puede perdonar a quien quiere. El indulto humanitario es una exigencia creada por el derecho internacional para acabar las penas que se convierten en tortura por edad o por enfermedad. Hoy en la constitución peruana hay una restricción a ese indulto humanitario. Es decir, me explico, el presidente Pedro Pablo Kuczynski le da esta gracia al expresidente Alberto Fujimori. Pero hay quienes dicen, hay un sector fuerte que dice que esto es cuestionable y que la constitución podría darle una salida y anular el indulto. ¿Existe esta figura hoy en día en la constitución? El indulto está reconocido como una postestado prerrogativa del presidente sin condicionamientos. El tribunal constitucional le llama una potencia de máxima discrecionalidad. ¿Qué quiero decir? Si el presidente decide que los tuberculosos merecen indulto humanitario, si el presidente decide que las gestantes merecen indulto humanitario, nadie puede cuestionar el motivo. El único cuestionamiento que se ha aceptado al indulto humanitario en el caso Cruciat es que la enfermedad no exista. O sea, la única manera que la corte interamericana o un tribunal nacional pueda revertir el indulto es que Alberto Fujimori no sufra en ese tiempo de fibrilación auricular paroxística, pero al día de hoy no solo sufre esa enfermedad que es incurable, sino todas las arterias del corazón están enfermas y adicionalmente los pulmones han enfermado con fibrosis pulmonar que lo lleva 20 horas al día recibir oxígeno. Así que es imposible sostener que el indulto humanitario no corresponde más a un termino con este argumento, porque no es el único que se ha dado en el Perú. Se han dado varias decenas de indultos, la gran mayoría por delitos de terrorismo, que cualquier delito por cierto merece indulto humanitario, no hay ningún delito que pueda impedir el indulto humanitario, pero por enfermedades mucho menos graves. Muy bien, doctor Nakazaki, ya para terminar, porque el tiempo nos apremia, hay una cuestión que es de fondo y que se critica mucho, cuando el Tribunal Constitucional dictó, por ejemplo, la medida de la disolución del Congreso a favor del Ejecutivo, en este caso de Martín Vizcarra, se acordará usted, todo el mundo aplaudió la medida, ¿no? Y cuando sale la decisión del Tribunal Constitucional a favor del indulto de Alberto Fujimori para devolverle esta gracia presidencial, todo el mundo critica. Entonces, se da la sensación que cuando a mí me gusta la causa aplaudo, pero cuando no me gusta la critico y tengo que anularla. Tu reflexión es perfecta. El gran problema de la justicia no es la corrupción, porque no todos los jueces y fiscales son corruptos, ni no en todos los casos se aceptan corrupción. El gran problema de la justicia es la falta de independencia y la falta de imparcialidad. Tú tocas el primer problema, la falta de independencia. La independencia se respeta no creando presiones sobre los jueces, permitiendo que decidan sobre la Constitución, la ley y su conciencia. Por eso es que la sentencia solo se critica desde el derecho, no desde si te gusta o te disgusta la persona que es procesada. Lamentablemente en el Perú hay poco interés en garantizar que los jueces sean independientes. Por eso son crucificados cada vez que dan sentencias que no son populares para un sector. Eso daña profundamente la justicia, porque, repito, el gran problema de la justicia no solo peruana no es la corrupción, es la falta de independencia y la falta de imparcialidad. Esos son los grandes problemas de la justicia en el mundo. Muchísimas gracias, doctor Nakazaki. Vamos a estar muy pendientes de la presentación el día de mañana a la una de la tarde. ¿Cuáles son los argumentos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ya esperamos que la decisión que se tome sea lo más objetiva e imparcial posible. Porque, como usted dice, el derecho es de todos los peruanos, de todos los ciudadanos y se vale la pena evaluar esta situación porque hay una persona que independientemente se llame Alberto Fujimori tiene una enfermedad que ya está bastante avanzada. Muchísimas gracias. Gracias también por la oportunidad. Hasta otra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, era entonces el abogado César Nakazaki y hemos hablado amplio y tendido sobre la presentación del día de mañana las consecuencias y los sesgos políticos e ideológicos porque de todas maneras hay una salud y ya se le había negado el indulto a Alberto Fujimori. Y ojo, estamos hablando desde el ámbito de la abogacía, del derecho. El derecho contempla que todos los ciudadanos tienen derecho a una dignidad. entonces si la ley lo dice si la ley internacional también lo plantea ¿por qué no se puede plantear ningún objetivo aquí en nuestro país? Esa es la incógnita. Vamos a regresar con más noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!